¡Suscríbete al canal! 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 ¡Balón para el parcero! Falló en la ejecución Maki Lo intercepta, lo intercepta Los aficionados respiran Después de tanto toque Ha desperdiciado la posesión Pelota para el rival Palombo Maki Otro pase perfecto Como están jugando monstruo Pierden el cuero Eso les pasa por marear tanto La perdiz Ha despejado con contundencia Esa pelota Saborío Como ha cortado la jugada Quiere batir al portero Eso tiene que ser Saque de esquina Toti Así perderán un gran número de partidos Sin duda No pinta nada mal Sigue habiendo peligro Y pierde el cuero Se la saque de banda Maki Atrapa excelentemente Se lleva el balón El equipo rival El árbitro señala Saque de banda Suárez Maqui Schull Suena el silbato Del árbitro Fuera de juego Suárez Maki El remate no supone ningún peligro Es que salta demasiado Y no puede encontrar Una buena superficie de contacto Para controlar el remate ¡Qué ocasión! Toti Suárez Providencia Anticipación del defensor El balón se va por la línea de fondo Por tanto Corner Noto Muñoz Por tanto Buena O Interes Y un portero, y madre mía, como lo ha demostrado El árbitro señala Va a comenzar la segunda mitad En momentos así, hay que quitarse el sombrero Y disfrutar La jugada prometía Pero no han sabido concretar Y ahora juega el rival No se lo piensa Gol, 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 gol 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 Toma ya, vaya gol La sombra del descenso Parece alejarse temporalmente De este equipo Por fin una buena noticia para esta afición Después de un año lleno de sinsabores La ventaja empieza a ser clara, 2 a 0 El árbitro acesora a su silbato Podría ser tarjeta La broca Vidal Saque de banda Saque de banda Saque de banda Saque de banda Paz interceptado en el centro del campo, Vidal, Maki, Moreno, Saborío, va a enviar un centro sobre el área, va con efecto, ahí vemos la excelente intervención del guardameta. Saborío, Puyol, Vidal, La Broca, mueve el balón por las proximidades del área, la pierde finalmente, hace que la pierda. Frey, chuta a puerta, el portero consigue agarrar el balón. Se lo ha puesto fácil para cortar la jugada. Busca descongestionar el ataque, por el otro costado. Como ha cortado la jugada, quiere el gol y dispara. Eso será saque de esquina. El centro va a llegar al área. Se fue, habrá por tantos córneres. Y dispara. ¡Qué bien empaca! Muy buena parada. Los dos porteros están luciendo en el partido. Muy bien, ha conseguido despejar. Totti, ¡qué buena oportunidad! Yo creo que es que no quieren meter gol. Le podía haber colocado un poquito más. La Broca. ¡Uy, Dios mío! La entrada ha sido durísima. Podría sacar la tarjeta. Eso es, tarjeta amarilla. Suárez. Y tira. Un nuevo saque de esquina. Y de verdad que no sé cuántos van. Dicen que nos están mostrando una comparativa de los saques de esquina. Moreno. Moreno. Navarro. Riquet. ¡Chuta! ¡Sí, señor! ¡Guau! ¡Dios mío de mi vida! ¡Cómo ha parado ese remate! ¡Y encima la bloca! ¡Prácticamente pueden darse por salvado! El equipo ha comprendido lo mucho que se jugaba Y ha estado a la altura, ¡sí, señor! ¡Falta directa! El árbitro lo tenía muy claro Saca sin pensárselo un momento Aprovecha el espacio para crear peligro ¡Gol! 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 ¡Un tiro lleno de clase! Mira, chico, lo ha hecho que parece fácil, ¿eh? Es una prueba más de que no hace falta pegar zapatazos para conseguir goles Basta con engañar al portero Cinco minutos y un objetivo, marcar un gol Se hace con el cuero con limpieza Riquet Se precipitó y el árbitro pita fuera de juego Trata de abrir el juego cambiando a la otra banda Atención, que la tiene ahí Lo intenta de volea Ha estado segurísimo Antonio, tres minutos de tiempo añadido Sí, tres, Manolo, parece que lo estabas adivinando Tres como los tres mosqueteros ¡Qué forma de pegar al balón! ¡Gol! 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 Paco no se puede jugar bien siempre, pero de verdad Este guardameta está teniendo un día un poquito negro Perdona que te lo diga, sí, chico Creo que nadie puede discutirlo, Manolo Ha estado mal colocado y se le ve muy dubitativo No me sorprende que haya encajado otro Menudo centro Le pega con la cabeza El portero detiene el disparo El árbitro señala al final del encuentro Que termina con 3 a 1 Sí, señor, gran victoria la de hoy Cuya recompensa es la permanencia para la próxima temporada Tenían algo de miedo al descenso Pero han conseguido despejarlo completamente ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!